¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué? ¿Se viene? Ahí que está con mi nombre. Sí. Yeah, gracias a todos. Le puedo seguir un poquito más a la pista que hay en un poquito más. Yeah, yeah. Má, má. This is it. Vengo a todas las gacha y me voy a ir hasta la racha. Así que no me haga de gacha. Mi mente cae. Tengo un abismo, no me encuentro yo mismo Yo estoy en este mi bien, sacrificio en la que soy Como uno más, me contó que quiero salir Sabes que no vas a ir, porque te metiste en la mierda Y vas a morir, vas a morir Sácame de aquí, sácame de aquí Yo puedo seguir siendo libre con este pensamiento Si la cara está libre, me siento como un líder Sabiendo del rebaño, a nadie me echó daño Pero te juro que esta desesperación Me está matando, dije ansiedad de mierda Me está llevando, su mano dormida Yo voy a sentarme solo, pienso en matarme ¿Cómo voy a amarte, cariño? Si solo quiero desahogarme Si solo quiero desahogarme Yo pienso morir y es tarde Los ceros me ladran a media noche Las sombras me persiguen Y no encuentro la calma, no No encuentro la calma, no encuentro la calma No encuentro la calma, no encuentro la calma Yo pienso morir y no es tarde Los ceros me ladran a media noche Las sombras me persiguen Y no encuentro la calma No encuentro la calma, no encuentro la calma No encuentro la calma, no encuentro la calma Y no encuentro la calma, no encuentro la calma Eso Bolivio es tarde, los perros me daban a ver que anoche, las obras me perciqué y no encuentro la calma, 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 no encuentro. Eso fue con Bolivio Sánchez. Gracias por ver el video.